Y esto es tuyo, Mario Polo, ahí en Veracruz Oli y Jijijija, aquí andamos limpiando mi casita porque hubo unos aires bien fuertes y se me metió el polvo Pero ya ni modo con la aspiradora y el mechudo queda bien perrón y limpio Fíjense que me compré un libro que te ayuda a tener una hermosa cabellera Porque el mío se me enreda porque soy china ¿Santo Dios era quien remarca? Bueno, ¿sí quién avala? Digo, digo, habla Perece, perece, ¿pero quién habla? Au, coclarines, estaré ahí Muchísimas gracias, hasta luego jiz jiz Alguien desconocido me dijo que si le puedo limpiar su casa hoy y reparar unos detalles Y que me va a pagar jeje jiz Entonces acepte porque necesito comprar mi dotación del mes de doritos Entonces el señor desconocido ya me dio la dirección pero quiere que vaya ahorita Ya estoy lista pero las chacalas de mi barrio se andan peleando otra vez por el Brian No les digo Santa Catalina ya llegó la llena Ortega Es que ya se jubiló de la cara y ahora anda saltando en la colonia jajajajaja Bueno dejando el chisme me echaré una comidita antes de irme Si no se me va a hacer de noche y a mi me da miedito Que tranquilidad ¿verdad? Algunos centímetros más tarde Ay mijos alguien me anda siguiendo y el don me dijo que nadie tenía que saber el lugar ¿Quién sabe por qué? Me lleva la pantufla y si me quieren asaltar lobo En estos casos entraré a la tienda para que me deje de seguir Se me hace muy sospechoso Ya se fue estuve un ratote mejor Ya vamos al trabajo me va a agarrar la noche Si ya llegamos está bien lejos en bici pero sirve para hacer piernas jajaja Es que no sé si se acuerdan que mi carro se incendió Unos golpecitos que da listo Ay que bellos recuerdos Yo creí que era una casa más tarde Está hecho un cuchitril y está muy afuera de la ciudad Pero ni modos todo sea por los dorilocos Empecemos una vez porque si acabo antes mejor ¿verdad? Oh y es luna llena ¿Qué tal si salen los hombres lobo como esos guapotes de las películas jajajaja? Ya ya jajaja ahora sea lo que vine ¿verdad? A limpiar esta pocilga Digo digo casita jajajaja ¿Y esa nota de quién es? Dice Madison pero yo no me llamo así Y este en English Pit English no será la lista de la despensa Un poco de aguita Unos momentos después El don me pidió que hiciera algunos hoyos en la tierra y acomodara la tierrita Según va a plantar árboles ¿Orales será el hombre lobo? Santa madre de Calcuta ya no está Pero yo no soy una miedosa mejor me voy a cavar del otro lado Yo también que me vine muy tarde No vaya a ser el chamuco año Ay mamita como se cambia de lugar tan rápido Ven acá hijo Ah ya no está pero que rayos Lo bueno es que ya casi acabo solo Me falta echarle aguita y reparar unas ventanas y nos vamos La verdad tengo miedo lo bueno Que no me he echado un chisguete miado Me hace A la madre No manchen tiene poderes desapareció Ay nanita mejor yo me apure y ya me voy Apus con razón son las 3 de la madrugada Es la hora de la dormida Ya desperté jajaj ya después de lo de anoche Ya me voy como quiera ya termino Solo que con el viento se cayó un cacho de techo Pero pues ese no era mi chava Jajaj Sam no sacasita Está la neblina y el aguacero Pero yo siempre ando preparada Jalo mi paraguas Y anda tronando A ver si no me cae un rayo en la pelona Si ya en casita ayer ni vi mi novela Ahorita la veo jisgui que es la hora Nomás dejo mi paraguita hasta afuera Para no dejar mi jado adentro Claro que hay diferencia La diferencia que hace la gente de serie Ay por favor no me vengas con estupideces Que sabes tú lo que es esencia No hay tú más a más culpa Cállate Me lleva y va la mejor parte Ya se fue la señal Híjoles Ha de ser por la lluvia Es que está bien fuerte Ahora porque anda fallando la luz No les digo Ya ni hacer pipí Dejan hacer a gusto Ay nanita ¿Quién anda ahí? Abrieron las puertas Y la cochera Y ahora no será por la luz Que como está lloviendo Anda fallando ¿Quién es? Oiga ¿Volvieron a abrir la cochera? Ay nanita No vaya a ser ¿Quién creo que es? El 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 picador criminal Amutilador Y ahora ¿Quién prendió la chimeneada? No ven que tengo poca leña Desconsiderados Un pollito no hace mal Pal susto Pero no sé quién abre las puertas No soy una miedosa El picador criminal Amutilador Ay dios santo ¿Qué hago? Si le doy mi libro Para dejar el pelo sedoso Y abundante Para calmarme Y ahora ¿Es en serio? Fantasma Mocoso Ni dormir Deja Abrieron las llaves De la recadera Me va a llegar bien Kareu Recibo el agua Y son todas las llaves No A la madre santa purísima Ayúdeme a espantar el mono Adres santa purísima Ayúdeme a espantar el mono Que me espante Y atemoriza mi casa Trinidad Perdoneme Limpie mi cuchitril Con bendiciones Se que me viene el autobús Pero por favor Ayuda Agua bendita Porfas Para sacar La malas Vibrosidades Desde mi choza Hay un fantasma Nivel 8 En mi casa Ayúdeme a sacar Este este pd Algunos centímetros Más tarde Si Y me regalaron Agua bendita Para hacerle una limpia A mi casa Y ya saben mijo Si alguien los contrata Para limpiar casas ajenas De algún desconocido No vayan Porque puede ser peligroso Ni aceptar llamadas De desconocidos Mi casita Ya está limpia De fantasmas Y como dice la chaviza En estos días Y la queso Y la queso porte Ja 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 Chau Chau